Música Sea el Santísimo, sea el Santísimo Madre mía de la caridad, ayúdanos, protégenos En el nombre de Dios, ay Dios La luz de Bencora te llama Wexel Y te llama con amor a la tierra Yo quisiera ver a ese ser En tu alabanza al divino Manuel Oye Wexel, avanza y ven El coro te llama y te dice ve Oye Wexel, de todo corazón Mercado negro pide la bendición La bendición pide Mercado negro Tanto trabajo que pasamos Y al final la meta la logramos Alabado sea el Señor La bendición pide Mercado negro Es un acto de esperanza Así te inspira confianza Vengan todos los negros La bendición pide Mercado negro Y de esa vida mi Dios del cielo Que nos dé su protección Que en la calle no está buena Y no lleno de confusión La bendición pide Mercado negro Y si alguno se confunde Se lo pongo a su merced mi Dios Aquel que manda es usted La bendición La bendición pide Mercado negro Misericordia Dios mío Misericordia Dios mío Misericordia y piedad yo pido La bendición pide Mercado negro Dame la bendición Dame la bendición Lo malo Allá Allá Si a caras Aguanile, ma'e, ma'e, ma' la gente buena Aguanile, ma'e, ma' se montó a la morena Aguanile, ma'e, ma' va y vos y ya de ojos Aguanile, ma'e, ma' Y me ayuno Aguanile, ma'e, ma' Y me sigo a Guadile, pido ahora Aguanile, ma'e, ma' Pa' la gente, pa' mi gente, bailadora Aguanile, ma'e, ma' A la guada, a la guada A la guada, a la guada, a la guada Oye, sámenes, tú sabes que yo tengo un condito y mostrado Pero claro, yo traje mi la guada ¡Limpia, limpia! Agua, dile, mai, mai Yo le pido a Dios del cielo Agua, dile, mai, mai Gracias tantísimo Agua, dile, mai, mai Agua, dile, mai